A mí no me importa porque... La pastilla y la wey me tienen encurazao. La pastilla y la wey me tienen encurazao. ¡Vamos allá! La pastilla y la wey me tienen encurazao. La pastilla y la wey me tienen encurazao. Me tienen encurazao, me tienen encurazao. Me tienen encurazao. Desbob Mix volumen 9. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoní! ¡Dale con to' Ralfa de una wey! Yo no recibo órdenes ni reglas, soy el jefe. ¡El jefe! Atentamente el que anda con el jefe. Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta carece. Yo estoy en trabajo, deseo aún eso. Ella me lo ofrece, pa' que lo bese. Alguna vez, también lo mese. Que la debo ese adicto me crece. Tu papá cambia hasta los intereses. La nota es sazonado, me tiene encurazao. La pastilla y la wey siempre ando recetao. Reflachao, bien volao. Mírame, estibulao. No me caigas atrás que voy a acelerar. Eso que no paso de primera, tira segunda y cuando le meta tercera. Y le aplica el movimiento de cadera. Acelera, acelería, que partidera. Si tú quieres te paso el blon y tú lo prendes. O algo ese culo que eso es lo que gusta y me duele. Ya estoy bien loco de me manda, no me entiende. Y a mí la nota me tiene hasta viendo duende. La pastilla y la wey me tienen encurazao. Métir en encurazao. Métir en encurazao. ¡Suscríbete! Y ya que entramos en ese ritmo, escuchen el DJ de ustedes, representando a República Dominicana mundialmente. ¿Quién? ¡Adoni! ¡Atención Chimoso! ¡El que quiera perder su tiempo que me aconseje! ¡Que estoy en romo pero feo! ¡Feo! ¡Y hoy hay que darme banda! Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantengas, hablamos. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. ¡Yo me caiga atrás que te escuche! Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. ¡Estamos en alta! He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. ¡Atención vecino! ¡Esa me la juzga! ¡Que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva el teteo, el desacanto! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Ajúl para la discoteca! ¡Que nadie me aconseje! ¡Que estoy en romo feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Eso no es dembow! ¡Porque ese disco está número uno en la calle! ¡Escúchalo, veis! ¡Atención vecino! ¡¡¿Quién está en la casa?! La boca, pastilla, erró mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la púpula Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre hay vacuna que me sale la pena Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba Está burlante pa' arriba Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' arriba Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' arriba Que andamos en jangueo y cojo ruta Que vivo el teteo, el desacato Y vete la vida y disfruta Estamos en robo feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Abroní! ¡Ay, ay, ay! Solamente lo que está matando en la calle, escúchalo, ven Que la roja, bichuela y guandule no viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que él tiene tan lindo No venga a pensar que eso es una peluca Que tú tienes cotorra, perrico Yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Tú estás claro, estás claro en el ring En el ring soy yo quien te denuca No critiquen mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno No critiquen mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno No critiquen mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno No critiquen mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno Páselo picaíto, picaíto, ven Yo siempre te hablo de lo mismo porque fue a que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así Ahora que te depuro digo si la tipa sí hay que comprarle los perfumes Hola la música... Se los tan beso, las tácticas me tienen una pata de jamón Yo soy a los que ella, dígame, llévese de la emoción Y vuelvo y cruzo el baño, la doblé en el callejón Ella una chantivista, lo que pinte un maniquí La roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chugas y dije yo me la bebi Pa' quejar a los míos, me da mucho y se la aprendí Yo le te hablo de los mismos porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero man ni tanto hacía Ahora que estoy de puro digo si la tipa sigue Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la búsquita A mí tú estás como Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo. Le pongo fui pa' un punto, brega con un café. Los fieles, no hay clones, saludos. Gente de Villajuato, dímelo, Dr. Natra, mío. Llega tarde, la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llega tarde, la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se... Bonito Patro, cómetelo. Con compañía. Mora, dile cómo ve. Toquicha y Rosalía. Ella se arroca una vichuega. Y yo le enrolo a la María. Se ve mejor que los tres golpes. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata. Y ella me encanta por bulería. Tú eres linda y yo estoy rule'ing. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda y yo estoy rule'. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda y yo estoy rule'ing. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda y yo estoy rule'ing. Nos besamos pero somos homies. Les tiro un besito a la mami que me disfruta. Le mordo el cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque a mí me estoy en la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechuria y de sacar tu tengo tiempo. Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tu pueblo, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos yo estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Ay, ay, ay Toki, 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 Toki Mira, yo pensando aquí, gracias a Dios que esta vida es solo una Tú te imaginas yo tener que aguantar esta olla dos veces Esta del diablo, oye Ellos tan claros que les freno en una nave Yo la prendo y no lo pago y en el barrio ¿Quién no sabe que no le bajo? Yo la prendo Y un voltaje rompe calle y un lenguaje que hace Que la pita raje Que yo la tenga, no soy el culpable Que te mangan, no corro muy tu bagre Que yo la tengo, no soy el culpable Que te mangan, no corro muy tu bagre Vas dando feo en el patio Que es demasiado duro ese tema Que te mangan, no corro muy tu bagre Que yo la tengo, no soy el contrario Que te mangan, no corro muy tu bagre Las tiras me tiran, los fogos contrapiran Hombre, yo los quemo pa' que no me monte en fila Dios es que me vigila, me cuida de la envidia Me puso de primero y tú último en la fila Arriego mi vida, nada más hay dinero Sin miedo al hora cero, no abandona un compañero No cuero los teteos pa' ti llevo a ser cuidero Eso es lo que se vive diario Rula y son to' lo quiero Tengo que ser primero y yo no puedo hacer segunda Que tú me vayas, manito, pero nunca Ando cuatro ojos por los tigres en la jungla Un promo pa' matar y en los bolsillos la funda Bonito Carlos Montecu, saludo mío Que yo la tengo, no soy el culpable Que te mangan yo, pero como tu madre Que yo la tengo, no soy el culpable Que te mangan yo, pero como tu madre Que yo la tengo, no soy el culpable Que te mangan yo, pero como tu madre Oye dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te los ponen Te ponemos los corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú los ponen Es mentira, que no se lanza que esta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que no se lanza que esta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que no se lanza que esta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira Y nada más dime si es mentira que nos enganchamos todos los cacabeles Que ahora somos de gama y estos son otros niveles Yo sigo siendo el mismo, yo llevo todo el que me lleve No nada más, estoy en mangato y en bregala que no tiene Frenamos un hotel, no tenía ni brasiles No me hace perder tiempo, ella quiere que se lo pele Mejor robo una chica, le voy a comprar unos carteles Estoy ligado, le puedo preguntar confianza que tú bebes O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te los ponen Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú nos pones Es mentira, que no es frenar esta queta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, que no es frenar esta queta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Mucho gusto, mami, siente, hey, que la manguera, la cizalla Si te beso la punta, tu boca no se calla Me vacía con la que quiera, no sé cómo se siga Allá donde yo pongo mi lille, tiro al blanco, no se vaya Es mentira, ya es lo que viene, al culo tu hermana Le contaron lo que hicimos, le dañan su mente sana El 4 le queda corto, del 89 de Habana El trechito lo tenía y está más grande que esa vano No pregunta, eh En-en-en, cuanto tú me lo llamas Y se ponen huevo y las arriba Yo te voy a pagar los de tu vida En cuanto tú me lo llamas Cuánto, 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 cuánto tú me lo mamá. Marjándola. Yo quiero disoble que mamé, me, ustedes me ponen cuatro mamá, me lo que yo me atrevo. Yo no soy tu jevo, pero tu leche me bebo, la mujer que hace coro conmigo, yo se lo pego. Estoy para como tego por mi flow de co-co-lo, siempre tengo el relo encima, ranita, yo no ando solo, tú sabes por qué to' mi lujo lo descontrolo, porque tengo el lejo, andi doblado, yo no soy un moro. y yo pide piquiti, y yo le doy, Yes ma'am. My man. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ¿Cuánto tú me lo mamas? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto tú me lo mamas? The Bone Mix Volumen 9 Hey, yo pensando aquí Pero las mujeres le aguantan de todo a los hombres con cuartos Por ejemplo, el hombre con cuartos no pega cuernos Él solo comete errores Yo no entiendo Chao. ABONI! Esta no, esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí, esta no, esta sí. Si, esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. ¡Eeeeh! En esta fiesta que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Mujeres peca, cuando se empatillan, me enseñan la teta. La pastilla la ponen ruling, los culos tan de moda preguntan a la bullying. Loco con la pepa las hacen los sujin, si se ponen cuatro la rompo su fujin. Busca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando, que eso casado mi mujer estaba quejando. No, pero vete así, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueve ese caos lujo. Ganemos pastilla, ¿de dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana, el pequeñito con doba montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bonito Brasil, Miami, saludos. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Dímelo Jimmy Matute. ¡Eh! Es lucha, quiero un par de cuajas. Tú, la número es contigo, no voy a coger lucha. De illegal tú estás usando mucha, mucha, pero me la hagan. Un momento que el cobo era muy violento me hace falta, te he endrogao. Ah, ah. Eto cuero tan inquieto y jean y celo me la hacemos en to' los lao. Y pile show, to' so' down. Mi foby mío, el onda tuyo fiao. Dime una mensura que yo no me he dao. Nueva York me ama, me haga feel so' crown. En ganga hoes, this is like wow, wow No, I gotta fuck me now Tu de to' culo, lo que quieren es clau O este bosh guivo mío, tamo y cotizao Brr, 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 pow, pow Yo nigga, that's that sound Brr, brr, pow, pow Yo nigga, that's that sound Hey, en esta fiesta Que no falte mi coro Ni la juca en la mesa Ah, mujeres frecas Cuando se empatillan Enseñan la teta Esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta no, esta sí, esta sí, oye Yo soy loco cuando lo muevo así Turo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Turo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí así Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Después de estar tomando Si termino enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ay, 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 ay Y yo como el que me lo muevo Cuando te vi bailando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termino enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termino enamorando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Tienes que darte vergüenza Que tú eres el que priva más rico en las redes sociales Tú eres el que priva más millonario en las redes sociales Pero al final nosotros sabemos que tú lo que tienes Cadenas, relojes, zapatos Yo, everything free Réplica, réplica Réplica, réplica, réplica Réplica, réplica, réplica Réplica, réplica, réplica Jxus James Washington Réplica, réplica Réplica, réplica Réplica, réplica Réplica, réplica Réplica Rapp like I FAKE Fake, fake Mommy quiero get Step up in a place and they py in my face I know that it's fake but it's still gonna shake Shake, 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 shake I know that it's fake but it's still gonna shake Shake, 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 shake I know that it's fake but it's still con shit Shit, shit, shit Shit, 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 shit I fuck that lokey Tamo afuera Tamo a cultera Tamo loquera Mami, tú estás buena Toda soltera Purra candela Purra candela Espérate, 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 baby I know it's fake Ven acá Replica, replica, replica FAKE Replica, replica, replica FAKE Replica, replica, replica FAKE Replica, replica, replica FAKE Jusu James White Jusu James White Dime, si es bulto el que prende la discoteca El que le da nota lo que mueve en la manteca Que calle de que, tu nunca vas a ser llegando El único hermano de cualquiera que traiga el romano No te puedo dar a loco pero es con lo Federico Por lo Federico, por lo Federico No te puedo dar a loco pero es con lo Federico No te puedo dar a loco pero es con lo Federico Por lo Federico, por lo Federico Cooperan, 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 cooperan Cooperan con lo Federico Cooperan, 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 cooperan Cooperan con lo Federico Hice 40 millones después que me abrieron la discoteca Una chica piloteando, otra mamándome una teta Tengo dos reloj, no debo un peso a mi jeep Le aclaro que soy alta grama, lo que fumo no trae El mejor, ustedes están claros, del planeta El libro donde es que me cancó hay una biblioteca No estoy firmado y tengo otro de papeles Si es como vaya que clávalo en la calerina Si es bulto el que prende la discoteca El que le da nota lo que mueve la manteca Que calle de que, tu nunca vas a ser jeca Tú eres un único hermano de cualquier rato trae la ropa afuera Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Yo te puedo dar la luz, cooperan con lo Federico Operan, 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 operan Operan con lo Federico Operan, 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 operan Operan con lo Federico Esa Tilín, vaya Tilín, chao Tilín, en la mierda Tilín. Esa Tilín, vaya Tilín, chao Tilín, en la mierda Tilín. Beso Tilín, beso Tilín, beso Tilín, beso Tilín. Beso Tilín, beso Tilín, beso Tilín, beso Tilín. Oye, y qué es lo que te pasa Tilín. Te pone a divarrear de que huele pirín. Traje par de truca de Medellín y te salen corriendo con tu bajo bismín. Tienes que bajarle dos, tú no pones ni uno y te lo quieres beber todo. A la jeva tuya se quitela de fondo, pero cinco toras las rompimos entre los dos. No te invitamos pa' la rumba, si te pasas la fundita siempre te la tumbas. Oye, con Tilín no te confundas, lo tenía de cajero y qué broma cumba. Oye, con Tilín no te confundas, ay, ay, ay. Lo tenía de cajero y qué broma cumba. Con Tilín no te confundas, ay, ay, ay. Oye Tilín, ja, ja. Esa Tilín, vaya Tilín. Oye Tilín no es la mierda Tilín. Esa Tilín. Vaya Tilín. Oye Tilín no es la mierda Tilín. Beso Tilín, beso Tilín, beso Tilín. Pa' la mierda Tilín. Beso Tilín, beso Tilín. Uno, dos, tres, probando y... ¡Suscríbete! Party, 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 party. En la discoteca no se puede salir pa' la jesca. Y yo con una nota que me tiene haciendo mueca. Me fue a tragar un par de malas privis de la fiesta. Y quiero una pastillita de la que el doctor receta. Ese perro que tú tienes no ladres lo que hace mueca. No estamos tocando y tenemos vira la cuenta. Si vas a traer una jugua es que me la traigan de menta. Todo tenéis verificado, no me falta la cuenta. Party, 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 party. ¿Qué es lo que? Vamos a su. Party, party, party. Pa, 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 party, pa, party. Vamos a su. Party de marquesina. Cuatro mujeres y cuatro bocinas. Con hojas de palmi y los tigueres en la esquina. Y si se tiran los polios, un permiso que no adivina. Vamos a su. Party de marquesina. Con cuatro mujeres y cuatro bocinas. Con hojas de palmi y los tigueres en la esquina. Y si se tiran los monos, un permiso que no adivina que. Vamos a su. Party, 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 party. Vamos a su. Party, 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 party. Oye, oye, ta, 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 ta. Primer, batelo, party, que batea. Cuantos esto si no tienes pa' paga me pues manito. Solo siento pa' paletando a menudo que no con eso, con esto el lobo de chico. Manito Bulli matando fuego. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Yo soy un mono que acuérdete de su mala, si compraste el valor, el valor le pusala. Yo soy un mono que acuérdete de su mala, tengo un buen compañión que yo no me cuesta mala. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Agoní. Uno, dos, uno, dos. Estoy brombando sonido. El tuyo no será porque no lo he contenido. El huevo que pucho te siente miedo venido, pero como tú lo querés remordero. Al vino nueve once. Llama al nueve once. Llama a la envejeción porque el loco da que toce. Uno llena el robecito retro once. Y el teteo en la calle, el terao se rega la voz. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Yo soy un mono que acuérdete de su mala, si compraste el valor, el valor le pusala. Tengo un mono que acuérdete de su mala. Tengo ferno pañón que lloro mi cosa mala. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Los puertos están hechos. Nada más que buscarlo. Tengo una pregunta que dónde te capeo. Te siente el nebuleo cada vez que freno feo. Los tukis se computan, yo le llego el meneo. Ay, déme en la favela, por eso no me la pe... Manito Buloba mío. Tengo mentira, soy frío como en serio. La melquesa es más pura que la paca de Bolivia. Este plato plomo, como decía Gaviria. Tú eres frío, caliente, no corro con gente tibia. Tu loba, tú no fuma, pero prendo el leño. Que me borre la cara como los puertorriqueños. Pujo de tabarito pa' los cuero, pile sueño. Los body lo cierro yo, o si no lo cierra el dueño. El adoblo en los canales cuando bajo en sandungueo. La presa y el mental, chukimoca con lo feo. No puedo que lo entregas sin hacerle divareo. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Cegi, mira. Así no se vale. Si usted no beba de ese bluque, eso no se beba mi romo. Ni se fume mi hookah, ni se beba nada de los míos. Que aquí todo el mundo suena un tigre, aquí nadie es palombo. ¡Ago a ti! Así no se vale. Si usted no beba de ese bluque, eso no se beba mi romo. Así no se vale. Que aquí todo el mundo suena un tigre, aquí nadie es palombo. Tú tienes que entregarme. ¡Hey! Ese es otro que está matando feo en el patio. ¡Feo, feo! ¡Hey! 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 Tú lo menos como si yo paro, paro, paro. Trae otra hookah, trae otra hookah, se desacato y digo que me va la cuca. ¡Ay, ay, ay! Trae otra hookah, trae otra hookah, se desacato y digo que me va la cuca. Si me desprogramaste, por como me trataste, me botaste de la casa, y con otro te liquidaste. Pero ahora viste que yo tengo dos, te interesaste y me llamaste, hay una mala noticia pa' ti. Oye, toma, toma. Baby, tú la mataste. ¿Cómo que dice? Borré. El desacatado que estoy hoy y lo que quiero es beber. Mucho robo, mucho robo, mucho robo. El desacatado que estoy hoy y lo que quiero es joder. Yo sí quiero joder hoy. Música Discoteca, Rosadelas, Mujeres perrida, cataderas de cuarto en la avenida, eso es lo que viene pa' tí, te puedes cuidar. ¡Ey! Discoteca, Rosadelas, Mujeres perrida, cataderas de cuarto en la avenida, eso es lo que viene pa' tí, te puedes cuidar. Suéltame en banda, ando en mi plaza Ya no te quiero, desacatado es que soy Suéltame en banda, llame al date Tú el robo que me voy a beber pa' olvidarte Yo sigo lulín, ¿cómo querías? Ando en la mía, esta es mi vida Vi las mujeres, ando ratatata El flow y las pacatas, no me voy a castillar Suéltame en banda, y lo que quiero es beber Te desacatado es que soy yo, y lo que quiero es beber Oye, esta, esta De esta pareja a otra mujer, que eso ya le da como es De esta pareja a otra mujer, que eso ya le da como es Bonito Kiko el Crazy duro Ya sé que tú quieres beber Dime a que tú quieres beber Emo 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 Rumba, cuarto en ruta, levanten las manos los tijeres que se buscan. ¡Hey! De toparle a otro amor, eh, que eso ya le da como eh, 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 eh. De toparle a otro amor, eh, 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 que eso ya le da como eh, 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 eh. Dime a qué tú quieres beber, moe, 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 moe. Yo sé que tú quieres beber, moe, 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 moe. Dime a qué tú quieres beber, moe, 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 moe Mi boca está seca Eso pasa cuando prendo la yeca De esta pala de otra moja Que eso ya le da como De esta pala de otra moja Que eso ya le da como Muchas gracias Esto fue el Dembao Miss por el número 9 Gracias a todos los que me están apoyando Ya somos un millón cien mil seguidores En Instagram Casi un millón de suscriptores en Youtube Eso es gracias a ustedes Vamos a seguir pa'lante ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? 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 ¡A Donnie!